¿Qué es la Universidad Autónoma de México? 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 Intel, Red Hat, Fujitsu, Facebook y la Fundación Linux. ¿Qué es la Universidad Autónoma de México? 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 Nada más para tener los conceptos ahí claros. ¿Qué es la Universidad Autónoma de México? 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 Bueno, finalmente, ¿qué significa copy and write? Copy and write es la base de lo que es el Better File System. ¿Qué es esto? Vamos a tener una función. Una función X, donde le vamos a pasar un string. Esa función la vamos a asignar a otra variable. En este momento, X y Y usan el mismo buffer. ¿Estamos todos de acuerdo? Nada, estamos haciendo una igualación. Sin embargo, en ese momento, cuando nosotros definimos que ahora Y también le vamos a agregar otro valor. ¿Qué pasa en este momento? Y ahora usa otro buffer, pero X continúa usando el primer buffer que tenemos. Al mismo tiempo. Inmediatamente, a la hora que estamos escribiendo, el sistema de archivos está haciendo esto. Sin nosotros hacer absolutamente nada. Está poniendo una función, está igualándola. Y le podemos ya seguir agregando más valores a la siguiente función. Y ahora tenemos dos buffers completamente diferentes. ¿Qué nos permite hacer esto? Hacer muchas funciones como lo que comentamos, snapshots. Un poquito de teoría nada más para recapitular. Conocemos lo que es el RAID 0. RAID 0, simple y sencillamente tenemos el disco 0, el disco 1. De la forma en que el sistema operativo va a escribir es, va a escribir una parte en el disco 1, luego una parte en el disco 2. Va a tratar de balancear las cosas con el disco 1 otra vez, en el disco 2 otra vez. Y así, de forma en que esté balanceada la información. Sencillo. Cuando es RAID 1, ¿qué pasa? Es un mirror. Si se dan cuenta, escribimos algo en el disco 1, al mismo tiempo estamos haciendo un mirror y estamos escribiendo lo mismo en el disco 2. Lo mismo, trata de balancear todo y este es nada más un mirror, es simple y sencillamente un espejo. Estoy escribiendo la misma información en dos discos. Porque este nos ayuda mucho y es lo que prefieren mucho las empresas, sobre todo RAID 1 y RAID 5. ¿Por qué? Porque si algo le pasa a este disco, todavía tengo el otro disco. Nada más lo reemplazo y sigo trabajando otra vez con un nuevo disco. Y automáticamente, sobre todo los que manejan por hardware, el hardware lo que va a hacer es, una vez que reemplacemos este disco, va a empezar a copiar la información automáticamente. RAID 10. ¿Qué es RAID 10? Simple y sencillamente RAID 10 es lo mismo que decir 1 más 0. Es todo. Y lo que vamos a hacer es de adentro hacia afuera. Simple y sencillamente RAID 1 primero, que como habíamos dicho, trata de hacer, es un mirror, simple y sencillamente un mirror. Entonces, tenemos dos mirrors diferentes, que es un RAID 1 aquí, RAID 1 acá. Y arriba de todo eso, tenemos un RAID 0. Que simple y sencillamente va a colocar aquí información y después un poquito más de información acá. Y vamos a seguir acá y vamos a seguir acá, tratando de balancear la información a través de los cuatro discos. Esto es todo lo que tiene que ver con el RAID 10. Algo muy interesante que tiene este nuevo sistema de archivos, tiene muchos planes. Está realmente interesante lo que quieren hacer con este nuevo sistema de archivos. ¿Quieren aumentar la velocidad de hacer un file system check? Si alguno de ustedes está trabajando mucho con Linux, sobre todo en las empresas, errores, errores, errores de los file systems, hay que hacer un file system check. Offline, por el momento, lo quieren hacer cuando sea offline, realmente rápido. Es lo que quieren. Mirroring, ya lo vimos, stripping, the same thing. Cuando tenemos, y lo que quieren hacer es, no nada más usar CRC como un algoritmo de checksum, sino quieren utilizar otros algoritmos al mismo tiempo. Eso es lo interesante. Online. Tienes el sistema de archivos montado, actualmente estás trabajando. Le das file system check y te está checando el disco online. No tienes que desmontarlo, no tienes que ir offline para checar el file system. Están probando con nuevos métodos de compresión. ¿Por qué? Como dijimos, CILIP es un poquito lento. Eso te va a consumir ciclos de reloj, que te va a hacer un poquito lento el proceso. Sobre todo cuando estamos hablando de bases de datos o aplicaciones web. Si tu sistema de, si tu método de compresión es más rápido, el sistema en general va a ser más rápido. Entonces, están probando con Snappy and LC4. LC4 tiene un algoritmo mucho más rápido y más eficiente. Este es el que quieren dejar por standard. Como standard, este. Ahora, algo muy interesante. El sistema de archivos, ver a file system, quiere que sea capaz de detectar la velocidad de los discos duros que tú tienes. Tú tienes cinco discos duros, va a decir, en el disco tres, las cosas van más rápido. Ahí voy a poner la información que tengo que manejar más eficientemente, automáticamente. Ahí la mando, la estás asexando más rápido. Lo demás, los muevo a los discos que son más lentos. Es increíble. Esta parte de aquí, este plan de aquí, este va a ayudar muchísimo, muchísimo actualmente a las empresas que manejan mucho. Cuando tienen mucha cantidad de información que están manejando, sobre todo bases de datos, entradas, salidas a cada rato. El hecho de que el sistema de archivos detecte cuáles de tus discos son rápidos y los use de mejor forma, es increíble. Esta, vamos, de duplicación, tratar de evitar ser redundante con la información que tengo, cuando se está escribiendo también esto. Esto es para evitar errores. Distribuciones como Red Hat, que son las populares a la hora de hablar de empresas, están tomando este sistema de archivos muy en serio. De tal forma que SUS, a partir de la edición SUS, la 12, que sale el próximo mes, este sistema de archivos va a ser el sistema de archivos por defecto. Puede uno escoger a EXT3, EXT2, pero el sistema de archivos predilecto por SUS va a ser BetterFileSystem. Entonces, tenemos que conocer qué está pasando. Y nosotros como administradores de sistemas, ¿qué nos toca hacer? Primero que nada, tenemos que volver a pensar cómo vamos a hacer el layout. Cuando uno va a instalar un nuevo servidor, lo primerito es, bueno, después de que uno lo pone en el rack, lo prende, le pone red, etcétera, etcétera. Ahora de que ya lo voy a instalar en el sistema operativo, ¿cómo van a ser mis particiones? ¿Por qué las particiones? Porque las particiones con BetterFileSystem va a ser muy importante comentar sobre algo que se llama snapshots. Snapshots es prácticamente una copia de lo que tengo. Una copia de lo que tengo es un punto, es como si manejáramos un time machine. Tengo en este momento cómo está toda mi información. Ahora tengo una nueva. Este es un nuevo snapshot. Si necesito, puedo ir al snapshot anterior. Esto es lo que tenemos como pros y contras. ¿Por qué? Un caso que me pasó cuando empecé a jugar con BetterFileSystem. Estaba actualizando mi sistema. Lo traté de actualizar otra vez y me marcaba disco lleno. Disco lleno, pero si tengo 40 gigas. No, tu disco está lleno. Le daba, intentaba limpiar mis archivos. Me seguía diciendo que estaba lleno. ¿Qué pasa? Como no analicé qué layout necesitaba para mis particiones, los snapshots llenaron el disco duro. Así que yo me diera cuenta. ¿Por qué? Mediante un proceso de actualización del sistema operativo, hay scripts que hacen un snapshot una vez que uno está generando una actualización. Y eso no lo sabía hasta que empecé a actualizar mi equipo y me empezó a generar snapshots cada vez que actualizaba el equipo. Ahorita lo van a ver. Un poquito a facilitar la administración de los sistemas Linux. Realmente le veo mucho futuro a esto, sobre todo, como lo van a ver en la demostración. A la hora de manejar los discos. Puedo quitar, puedo poner discos en línea a través de software. Ya no necesito ir directamente al data center a cambiar el disco duro, quitarlo, ponerlo. Directamente desde aquí, a través del sistema operativo, puedo controlar todo eso. Better performance. Tuve una plática muy, muy larga con Novell. Porque uno de los DVIs en la empresa ha estado jugando con OpenSUSE. OpenSUSE utiliza EXT4. EXT4 es mucho mejor que EXT3, que es el que actualmente estamos utilizando. Llega un requerimiento a la parte de UNIX y nos dice, quiero mi servidor con EXT4. Voy a Novell y les digo, oigan, no veo a la hora de instalar la opción de tener EXT4 como un sistema de archivos. Me dicen, no vamos a usar EXT4. No vamos a usar SUS Enterprise Linux, no va a usar EXT4. ¿Qué va a usar? Better file system. Ese es el siguiente paso. Bueno, pregunté, ¿y cómo está el performance en comparación de Better file system con EXT4? Es mejor. De acuerdo a lo que estoy investigando y lo que me dijo Novell, es exactamente, es mejor, tiene mejor performance que EXT4. Y obviamente con todo lo que les comenté, snapshots, RAID 0, RAID 1, RAID 10, por software, digo, eso no lo podemos hacer con EXT4. Entonces, precisamente por eso están dándole mucho auge a este nuevo sistema de archivos. A partir de qué versión la podemos utilizar, cuando ya tengamos kernel 2.632 o arriba de ese, ya podemos hacer uso de Better file system. Algo que también les comenté y les comenté y les comenté mucho a los de Novell. Porque en una de las charlas, ellos comentaban que ya estaba listo, que ya era estable. Y les dije, espérenme, todavía no es estable. Y esto está directamente en la página de Better file system. Les dije, esto no es estable. Y era una plática con más empresas y dijeron, a ver, a ver, espérame. Si es estable, nosotros lo vamos a soportar, nosotros le vamos a dar soporte. Ah, pero eso no significa que sea estable. Una cosa es que tú lo soportes y otra cosa es que sea estable. El producto todavía no está estable. Y la última versión, que es 3.14.1, es de abril del 14 y todavía la maneja como inestable. ¿Por qué? Porque todo lo que les falta. Hay muchas cosas que les faltan, sobre todo a la hora de hacer el file system check, que es muy importante para un sistema de archivos, para conservar la integridad de los archivos, todavía no se tiene. Al 100% todavía no se tiene. Por eso todavía está manejando como inestable. Ahora, están apareciendo muchas herramientas. APT, Ubuntu, Debian, ya tiene sus snapshots. ¿Qué pasa? Lo que les comentaba. Si ustedes instalan un sistema Linux, digamos Debian, derivado de Debian, ya sea Ubuntu, Mint, lo que quieran. Y utilizan BetterFileSystem e instalan esta para crear snapshots, cada que ustedes hagan una actualización del sistema, hay un script que va a crear un nuevo snapshot. Eso es lo que pasa. Lo mismo con Jump. Jump, los Red Hat. Red Hat, CentOS y Fedora. FedoraCore. Lo mismo. Lo mismo. Exactamente lo mismo. Suse. ¿Qué tiene Suse? Snapper. Snapper es una herramienta muy padre que ahorita les voy a mostrar para recuperación de archivos utilizando BetterFileSystem. Y cómo usarlo. Y obviamente las demás distribuciones van a tratar de tener sus propias herramientas para hacer uso de BetterFileSystem de una forma más fácil. Ahora ya no necesita uno aprenderse una sintaxis de 20 diferentes banderas, sino simplemente un simple comando y ya estamos. Algo muy interesante. Un poquito menos de downtime. Podría ser por la cuestión de los RAIDs, podría ser por la cuestión de la integridad, pero eso no limita que las aplicaciones cometan errores, que los usuarios cometan errores, o que simple y sencillamente tengamos muchos IOPS. Que el sistema de archivos, por muy bueno que sea, pueda manejar. Así es que por eso le pongo un signo de interrogación. Todavía tengo dudas sobre esto. Y realmente, para nosotros como administradores de sistemas, realmente nuevas cosas significan mucha diversión. ¿Por qué? Porque es aprender muchas cosas nuevas. Nuevos errores, nuevas herramientas, nuevas personas que tenemos que contactar para obtener soporte, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre es divertido cuando alguien llega, sobre todo a la empresa, y dice, ahora tenemos que usar esto. Bueno, ya está bien de tanta teoría. Ahora lo que les quiero mostrar es realmente de qué se trata todo esto. Tengo aquí una demostración. ¿Sí se puede ver hasta allá atrás? ¿Sí? Perfecto. Gracias. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Perfecto. En este equipo tengo... Tengo cuatro discos duros. Uno para el sistema operativo y tres que tengo libres. Vamos a jugar con los tres que tengo libres. Ah, por cierto, la versión que tengo aquí... ¿Dónde estás? Ah, es versión. Gracias. La versión que tengo aquí es la 3.12. Entonces, nada, para que se den una idea. Esta es la que viene por defecto en OpenSUSE. Vamos a decirle... Que convierta... Mi primer disco. Mi primer disco. D-B-1. Digamos que el sistema... El sistema de archivos anterior para este era EXT-3. De hecho, vamos a hacerlo. MK-Francis, EXT-3, DEV, D-B-1. Ya lo tengo como EXT-3. Vamos a montarlo. No tengo nada, nada más clásico, lost and found. Vamos a crear unos archivos aquí. Vamos a crear el payroll. Vamos a crear del... Nada más uno. Payroll database. Sale. Ahí lo tenemos. Vamos a desmontar el archivo, el sistema de archivos. Y ahora lo vamos a convertir. Estamos pasando actualmente de EXT-3, que fue lo que hicimos aquí. Ahora le estamos dando el sistema de archivos VTRFS. Ahora, ¿qué pasa si al final del día digo, híjole, no lo quería como VTRFS? Me arrepiento. VTRFS tiene una forma de hacer un rollback. Simple y sencillamente le digo, ¿sabes qué? Oh, vamos a montar este primero para que vean que no hay nada. D-B-1, D-B-2. Y de hecho lo vamos a ver aquí. Es D-B-1, es VTRFS. Sale. Entonces, ¿qué tenemos en MMTP? Tenemos EXT-2 safe a nuestro archivito. Lo que está haciendo es guardando exactamente lo que tenemos y toda la información, siendo que ya ahora este ya es un nuevo sistema de archivos, VTRFS. La forma en que lo podemos incluso ver. File System Show. Está diciendo, ahora tengo un archivo, un sistema de archivos, un device de 4 gigas. Sale. Ahí lo tenemos. Vamos, tenemos uno nada más. Vamos a agregar el otro. FS convert dev SDC-1. Listo, llevamos dos. Sale. Llevamos dos. Convert SD-D-1. Tenemos tres ahí. Sale. Y son completamente independientes. Bueno. Pero de eso no hablamos. Hablamos de hacer RAID por software, ¿cierto? Vamos a hacer un RAID 1 usando los discos, los primeros dos discos. Y vamos a suponer que uno de los discos falla y lo reemplazamos en línea. Vamos a hacer un RAID 1. BTRFS. 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 Entonces, al mismo tiempo le estamos indicando qué tipo de sistema de RAID vamos a manejar aquí. Y le vamos a ocupar dos discos. Oh. Hay que desmontar esto. Listo. Aquí en este momento tenemos dos dispositivos que están, dos discos que están en un mismo arreglo. Este es el RAID 1. Ahora vamos a suponer que este falla. Vamos a suponer que de falla, pero vamos a montarlo. Para que vean que todo es en línea. Y vamos a montar exactamente el que está fallando. ¿Qué pasa aquí? Cuando vamos a montar un RAID 1, no importa cuál vamos a montar. Si es C o si es B. De todas maneras, el sistema de archivos es capaz, es inteligente, suficiente para decir, ah, este es RAID 1. Significa que son estos dos. El grupo de estos dos discos. Y ahí lo tenemos. Sale. Ok, entonces. Tenemos D, D que está libre. Eso es por si algo falla, por si algo sale mal, podemos reemplazar uno de estos. Vamos a reemplazar uno. Vamos a reemplazar uno. Primero que nada, obviamente, el sistema de archivos nos va a decir, si queremos quitar uno, uno de estos me va a decir, no puedes. Un RAID 1 no te va a dejar nada más con un disco. En el caso de Better File System. Así es que primero, se lo vamos a agregar. Le vamos a decir, Better File System. Y le vamos a decir, Device Add Dev SDD 1 MNT. Ok, dice que tiene algún sistema de archivos. Vamos a forzarlo. Listo. Ahorita, ¿qué debe pasar? ¿Cuántos discos debemos de tener aquí? Tres, ¿no? Ahí están. Pero hay que notar algo muy interesante aquí. El 1 y el 2, como los creamos al mismo tiempo, si se fijan aquí en la parte que dice Usados, tenemos más o menos información. Pero este no. ¿Por qué? Porque lo acabamos de agregar al arreglo de discos. Pero no tiene absolutamente nada. Cuando se hace, cuando hay un problema con uno de los discos, de los otros dos discos, es muy importante que se haga un balanceo de la información. Sobre todo de la información y de la información sobre la información. O lo que le vamos a llamar Mera Data. Entonces, vamos a hacer el balanceo. File System Balance MTP. Ahora ya está balanceando la información a través de los tres discos. Como dijimos, este nos está fallando, el 2. Vamos a quitarlo. Ya que balanceamos, ya que tenemos tres discos, ahora sí podemos quedarnos con dos discos. Vamos a quitar el C1. TRFS, Device, Delete, Steam, C1. ¿Cuántos tenemos ahora? Tenemos dos. Adiós con el C. El C se fue. Por software. ¿Y qué creen? Todo este tiempo, el sistema de archivos ahí está montado. ¿Y qué debe tener ese sistema de archivos? Vamos a darle, le hubiéramos dado un payroll aquí. Para que vieran que, a la hora de que estamos quitándole, quitando o agregando dispositivos, de todas maneras, la información se mantiene. Absolutamente nada pasó. Simple y sencillamente, nos decimos del que estaba dañado. Eso para las empresas, es fundamental. Y nosotros, como administradores de sistemas, simple y sencillamente decir, quítame el que está dañado, ponme el nuevo, balancea, estoy otra vez en línea, es fundamental. Ahora, les comenté sobre Snapper. Vamos a hacer un ejemplo rápido con Snapper. Vamos a crear una configuración. Vamos a decirle, Snapper. Y le vamos a decir, NMTP, Create Conf. Le vamos a decir que, este sistema. Listo. Ahora vamos a usar Just Snapper. Perfecto. Aquí en la configuración. Vamos a escoger esta. Y aquí vamos a crear un snapshot. Esto es lo interesante. A la hora que yo tengo mi directorio, mi sistema de archivos, yo puedo crear snapshots, on demand, cuando yo lo necesite, dependiendo de lo que necesite. Vamos a crear un snapshot. El snapshot ya está creado. Ahí lo tenemos. Vamos a salirnos de aquí. Y vamos a suponer que casi nunca pasa. Tenemos nuevos desarrolladores, tenemos nuevos administradores de sistemas. Están aprendiendo qué pasa. Y de repente, le dan payroll. Bye, bye. Se fue la base de datos. Y es viernes de quincena. Y a Manuel no le han pagado. Y el camión ya se va. Bueno, lo mejor de todo es que tenemos snapper y que hicimos un snapshot. ¿Ya se fijaron? Creo automáticamente uno. Y ahora vamos a este. Vamos a decirle, bueno, muéstrame los cambios. Dice, oye, ¿qué crees? Que te volaron el archivo. Alguien lo borró. Ah, ¿sabes qué? Restáuralo, por favor. Yep. Yep. ¿Y qué creen? Que Manuel ya se puede ir a su casita. Ahí está, restaurado, simple y sencillamente, a través de snapper. Eso puede salvar horas de trabajo. Sobre todo cuando estamos hablando de backups. Si alguien trabaja con backups from tapes, sabrán, y han restaurado archivos, sabrán que tardan años, años, y sobre todo cuando uno mal los necesita. De hecho, por eso hay un proyecto muy fuerte en varias empresas de moverse, de irse a, o de dejar de, de usar tapes e irse a los discos de estado sólido. Precisamente por esto. Por el tiempo. Por el tiempo es fundamental. Estamos probando que snapper funciona perfectamente a través de snapshots. Ahora, déjenme, por último, les muestro el primer problema que les había dicho. ¿Se acuerdan que les dije que ya no podía actualizar? Me estaba marcando problemas de disco. Vean cuántos snapshots me hizo el sistema operativo. Ahí va. Tengo más de mil snapshots. Y cada uno de ellos es una copia, es una copia idéntica. Entonces, yo puedo regresar a cualquiera de estos snapshots en cualquier momento. ¿Eso qué significa para los administradores de sistemas Linux? Podemos, este, hacer una actualización de sistema. ¿Algo sale mal? Reinicio. Rollback. Ya estoy del otro lado. Pasa nada. Y eso también es fundamental. Si han hecho eso y han tenido problemas a la hora de hacer un restore a través de backups y volvemos a tapes, buena suerte. Si es a través de verify system, una línea de comandos, rollback, y estamos del otro lado. Un reinicio nada más para limpiar para limpiar todo lo que tiene que ser, sobre todo cuando se manejan bases de datos, no hay nada más. No hay nada más que hacer. Y bueno, prácticamente con esto concluyo la presentación. No sé si pasemos a preguntas. ¿Sí? Perfecto. Y muchísimas gracias. Gracias. Y congratulations. Aplausos. Aplausos. Thank you. ¿Qué? Oye, Marta, está muy bien. Bueno, bueno, bueno. Está muy bien. Omar, tú hablas de, por lo que veo yo, es Fedora, es Suze, ¿qué hay respecto a una herramienta similar a esta en Debian y sus derivados? ¿Hay alguna o esta está diseñada especialmente para estas distros? ¿Snapper? Sí. ¿Snapper está creada por Suze? Noven. Entonces, como les comenté, cada una de las diferentes distribuciones va a tratar de crear su propia herramienta, esta sí nada más está para Suze y Open Suze. ¿Y no sabes si hay algún equivalente en Debian y sus derivados? Ya tienen, ya están manejando algunas, no las he probado, pero sí, ya tienen, la mayoría de las distribuciones ya está tratando con sus nuevas herramientas. ¿Y en el caso de Better File System, también Debian ya lo está adoptando o sigue con X4? Es una muy buena pregunta y por, como comenté, EXT4 se suponía que era el siguiente paso y cuando se hace el fork de lo que era este un sistema de archivos de Solaris, el que usaba Solaris, para adaptarlo a Linux, se genera Better File System, que es lo que hizo Chris. Entonces, hace el fork, lo genera para Linux y todo el mundo empieza a mirar a este. ¿Por qué? Por el RAID, snapshots, la recuperación, la defragmentación, la comprensión y todo lo que estamos manejando. Y sobre todo, copy and write. Esas partes que tienen nada más las grandes cajas de storage, las EMC y todo para hacer los snapshots, lo tienes en un sistema de archivos en Linux completamente libre. Entonces, precisamente, se quieren ir, como te comento, Nobel ya no quiere invertir en EXT4. Ahora es Better File System. Sí. Ok. Mencionas que Better File System es como un fork del que tenía Solaris. Entonces, Better File System es como la evolución de ZFS. Correcto. Ok. Precisamente te iba a preguntar, porque te iba a preguntar, aparte del soporte, dices, bueno, ahorita le está dando soporte RedHat, le está dando soporte Nobel, etc. Pero, ¿de verdad va a tener soporte en serio o va a ser como ZFS que todo el mundo lo amaba, pero nadie le daba el cariño que merecía, la verdad? Es una excelente pregunta y mira, lo que pasó ahí, de hecho, toda la comunidad de OpenSolaris estaba trabajando muy fuerte en este proyecto de hacer lo que era CFS a Linux, hacer el fork. Desafortunadamente, cuando Oracle compra a Solar Microsystems, todos sus proyectos los desecharon, porque no generan ingresos para la compañía. Entonces, precisamente cuando Chris abre el fork y le llama Better File System. Pero sí, este, por lo menos, con los contactos, todo el tiempo que he estado con soporte con Nobel, dicen, sí te vamos a soportar este nuevo sistema de archivos. Entonces, sí, es en serio el soporte. Bueno, en cuanto al uso del disco, los snapshots, ¿es un guardado incremental o cada snapshot, digamos, usa todo el, digamos que todos los bytes del snapshot que debe necesitar? Y por otro lado, ¿hay algún tiempo estimado para que sea estable? Ah, excelentes preguntas. La primera, no es un snapshot como tal decir que es una copia de todo lo que tienes, porque si no, nunca terminarías. Con dos, tres, dos snapshots que tengas de tu sistema operativo, de tu file system, se te llenaría. Lo que hace es, como vimos en copy and write, lo que hace es, dice, aquí estás, tienes esto, ahora le estás agregando eso. Toda esa información que ahora tienes un nuevo byte, esa información está en lo que conocemos como meradera. Toda esa información, a la hora de hacer el rollback, nada más dice, ¿cuáles son las diferencias entre estos dos? Nada más te doy la diferencia, punto. ¿A dónde quieres llegar? Y nada más, imagínate que son como canales, tienes un carril aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. Son cinco canales. Estás ocupando el primero, el tercero y el quinto. Pero en la segunda vez que actualizaste tu sistema, ahora tienes el dos y el cuatro ocupados. La diferencia entre esos dos canales son el dos y el cuatro. Te doy el dos y el cuatro porque quieres hacer un rollback. Entonces, no ocupas todo, no es un snapshot ni incremental. Es como, más que nada, metódico en cuestión de qué tan diferente es lo que tienes actualmente a lo nuevo. Más o menos, no es tan incremental como backups, por ejemplo. La segunda pregunta fue, tiempo para que sea estable. Las listas de distribución, se ha preguntado, yo le pregunté a Novel, ¿qué onda? ¿Cómo está esto? No se tiene un tiempo estimado. No se sabe si se quiere llegar directamente a la versión 4 o a la versión 3.5 o a la versión 3.6. No se tiene un tiempo estimado. Precisamente por eso, yo un poquito les argumenté que lo estaban vendiendo y lo están vendiendo con un producto estable, cuando no es estable. Para ella, para Novel como empresa y para Red Hat, el hecho de que ellos le brinden soporte y tengan a sus técnicos o sus ingenieros de soporte capacitados para darte soporte, no quiere decir, vuelvo a repetir, que sea estable. Así es que, por el momento, no hay fecha, pero ya te están dando soporte para eso. ¿De aquí arriba? ¿Bueno? Ah, sí. Bueno, mi duda es, ¿Better Fight System viene a ser un sistema de archivos enfocado al área empresarial o viene a querer ser un sustituto para X4 en cuanto también al aspecto de equipos de escritorio? Correcto. De hecho, yo lo veo como la siguiente evolución. EXT4 es diferente. O sea, tenemos EXT2, 3 y 4. Completamente diferente. Verify System, como lo habíamos mencionado, es un fork. Y lo que les está gustando a las empresas es todo esto. Esto para las empresas les cuesta dinero. Cuando tú tienes que comprar un arreglo, cuando tú tienes que hacerlo por hardware y que lo puedas hacer por software, eso significa para ellos dinero que se están ahorrando. Puede ser para desktop. ¿Por qué? Porque lo estoy utilizando en mi laptop y funciona bien. ¿Por qué? Porque está optimizado para discos de estado sólido. Desde entrada, ahí está súper bien. Ahora, tú como usuario, a ti te gustaría, por ejemplo, que tus archivos estuvieran siempre ahí y que si pasa algo, algo le pasa a tu disco duro o algo, por lo menos tengas la opción de hacer un rollback o de recuperar tus archivos. Siempre cuando hagas snapshots. Por eso volvemos al tema de en qué momento es bueno hacer snapshots. ¿Y cuántos? Cada qué. Es como hacer backups. Cada qué los haces. Incrementales, completos, dependiendo. Entonces, si realmente eres un usuario avanzado y sabes usar las características que tiene, porque digo, muchos de nosotros tomamos lo que es por defecto, incluso las características de EXT4, aún no siendo las óptimas. Lo que está haciendo este sistema de archivos es testando las óptimas dependiendo de lo que tú tienes y de manera inteligente y automática. Entonces, digo, eso sin que el usuario se dé cuenta o tenga que intervenir, creo que les va a facilitar mucho la vida. Ya, nada más una rápida. Sí. Mencionas que Novel ya está dando más soporte a Better File System que a EXT4. ¿Sabes de alguien más? O sea, bueno, SUSE Linux está ya ahorita con soporte, pero ¿no sabes si, por ejemplo, Debian en el siguiente release ya va a tener algo o CentOS o Arc o alguien? Ok. Hasta el momento, yo he tenido que usar Better File System con SUSE. Red Hat todavía está utilizando EXT4, pero acaba de salir la versión Red Hat 7, que ya tiene Better File System también como parte del sistema de archivos. Entonces, quiere decir que Red Hat también ya le va a dar soporte. Si no, no lo pongo. Si no lo voy a dar soporte, no lo pongo. Una. Dos. Desafortunadamente, en la empresa, para el cliente que trabajo, ellos no utilizan nada de Ubuntu empresarial. Y realmente no te podría decir si ellos tienen soporte. Si tienen como tal el Better File System como opción, pero no sé si le da canónico como tal como compañía, le va a dar soporte a Better File System. Ahí sí no te sabría decir. Las otras dos, sí. Las otras dos, sí. Tienen que. De nada. Bueno. Quería saber con qué herramientas cuenta para encriptación. Para encriptación. Ah. Excelente pregunta. Hasta el momento no tiene una encriptación, como se le dice, cuando es built-in. O sea, ya de... O sea, el sistema como tal no tiene un sistema de encriptación. Muy buena pregunta. Sin embargo, tú puedes usar un externo para encriptar el sistema operativo, el File System, pero no está recomendado actualmente. ¿Por qué? Porque es uno de los planes que tienen a futuro agregar la parte de encriptación como parte ya integral o built-in de Better File System. Excelente pregunta. Ok. Bueno, no está soportado. Bueno, nada más, una más. Sí, sí, sí. No está soportado, pero ¿hay alguno que recomienden más como TrueCrypt o algo que funcione mejor? Después de lo que pasó con OpenSSL de Hardblade, Getaway. En serio. No, 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 no. Ahorita no. Nadie te va a recomendar alguna a menos que sea completamente un vendor o algo que no sea OpenSSL. Realmente. Porque ahorita todos están así. Todos. Todos. Con el tema de encriptación, no. No, no, no. Y las empresas ahorita, por lo mientras, con el cliente que estoy manejando, no quiere saber nada de encriptación y no quiere saber nada de OpenSSL por un rato. Así están las cosas. Ok. Una pregunta, Omar. Sí. Conforme a lo que es ahorita tu experiencia trabajando con lo que son distribuciones Linux, tú como un sysadmin, quiero pensar, y por lógica debe de ser así, que has trabajado con varias distribuciones de Linux. ¿Tú cómo sientes ahorita lo que viene siendo SUSE o OpenSUSE? Ja, ja, ja. Lo que viene siendo SUSE o OpenSUSE en comparación a lo que viene siendo el manejo de archivos. Digamos, con esta nueva ideología. ¿Cómo lo sientes tú en comparación a las demás distribuciones? Excelente pregunta. Es una muy buena pregunta. Tuve una súper batalla ahí con los de Novel. Porque, de hecho, desde que Novel brincó al kernel al 3.0 y adelante, cambiaron muchísimas cosas. Para las empresas como tal, cambiaron mucho, mucho las cosas. Y a mí me tocó hacer ese brinco de cuando estábamos corriendo en 2.6 al 3.0. Sobre todo a G-Lip C, que es una de las fundamentales librerías, se actualizó. Y de ahí te actualiza casi todo, incluyendo a Java. Cuando yo fui a lo, le llaman SUSDays, en Dallas, hace 3 años, empezaron a hablar sobre Better File System. Y empecé a leer, es cuando empecé a manejar este sistema de archivos. Y resulta que les preguntaba, Bruno, ¿pero por qué? ¿Dónde quedó EX-C4? Y me decían, es que no le vemos futuro a EX-C4. Le estamos viendo futuro y estamos jugando nuestros, ¿cómo se les dice? Canicas a Better File System. ¿Por qué? Por todo lo que conlleva y toda la administración y sobre todo los snapshots y los arreglos de discos. Entonces, realmente, comparando SUS con Red Hat, Red Hat todavía está manejando kernel 2.6. Y no quiere hacer el brinco, ¿por qué? Porque quiere mantener todas las empresas que tienen utilizando Red Hat, las quiere mantener estables. Sus brincos son de miner, de 2.6, punto 17 a la 18. Y hasta ahí. Y no le muevan más. Sobre todo con temas de Java, Westphere, JVOS y todo eso. Cuando hablas de SUS, SUS ya está corriendo el tres punto y algo. En OpenSUSE está manejando 3.1 y algo. Entonces, ¿realmente está yendo a lo último de lo último? Sí. Es bueno porque estás optimizando tus equipos, sobre todo por las nuevas tecnologías. Utilización de discos de estado sólido. Por ejemplo, ahorita tenemos ese proyecto precisamente de hacer un reemplazo de todas nuestras librerías de tapes, de backups a discos de estado sólido. ¿Y qué quieren utilizar? SUS. ¿Por qué? Verify the system. Entonces, le están apuntando y creo que van por el camino correcto. Entonces, realmente sí me está gustando cómo están manejando las cosas. No ven. Gracias, Omar. De nada. Pues, nada más que agradecer a Omar. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Un placer. Gracias. Gracias. Y a los demás los esperamos aquí en dos horas en nuestra siguiente conferencia, que es desarrollo moderno de apps. Gracias. 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 Gracias.